¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana. ¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana. ¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están los quinconeros de corazón? ¿Cómo está el pantuflería, la quincona? Y tenemos hartos temas hoy en día. Tenemos muchos temas, tenemos a de Fontana que nos acompaña y tenemos varias cosas para reflexionar, para que ustedes vayan aportando ahí sus preguntitas. Todo esto, la entrevista a Gareca quedó para el próximo martes. El martes viene bravo porque tengo la entrevista a Gareca y en la noche vamos al estadio y así que vamos a ir, prepárate patito, tipo medianoche vamos a ir. Tipo medianoche vamos a ir martes, post, alianza con lo colo, que puede ser un partido que decide cosas, ¿no? Que decide cosas. ¿Qué pasa con la Casa Naranja? Nada, pues ahí está el proceso en los tribunales ese. Está el proceso en los tribunales, lo de la Casa Naranja. Lamentablemente no hemos tenido información. Recuerden que tenemos el Super Chat, que nos ayudan un montón con esto. Los que quieran ayudar al programa, el Super Chat, lugar. Suscríbanse al canal. Se suscriben al canal, es completamente gratis. Denos likes, síganos en TikTok, en Instagram y en todos lados. Vamos con... ¿Despierta con lo colo con la alianza? Cuidado, primero tiene que despertar con Católica. Se vuelvan locos. Primero se vuelvan locos. Oye, a todo esto, hoy día en la tarde había reunión de... Y dicen que Israel ataca a Irán en este momento. A ver, a ver, a ver, voy a poner al tiro. No, yo... No me asusten. Noticias. El acuerdo entre horas, cuatro horas, doce horas, cincuenta y media. Ataque Irán-Israel, China-Pierre. Hay, bueno, Hezbollah ataca a Israel. Parece ya otra historia. Bueno, vamos a ver... ¿Qué pasa con eso? A todo esto de Israel tenemos el tema de... Israel es la comebola. Oye, sí. Bueno, vamos a ir con eso. A ver qué es el pantuflerío de que Israel sea... Y vamos a hablar también del auto regalado a Colo-Colo de Yetur, que es una fábrica china que tiene varios... varios de los más básicos hasta modelos de luz. Hasta modelos de luz. El problema no es ese. El problema es cómo se manejan las cosas en la semana de elecciones. Bueno, grande Carleto, tenía que decirlo, dice Pablo Ríos. Oye, dijeron que Hezbollah tenía una base en Iquique. La Bullrich. Oye, déjate joder, tendrá una tienda de jeans, weón, en la zona franca. Qué manera de hablar. Los argentinos, lo siento, compadre. Lo siento, compadre, que molestan a Bullrich, pero el otro ya... Para, buga. Para. 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 Hezbollah tiene base en la zona franca, weón. Tienen las lavadoras a mitad de precio, weón. Para, weón. Bueno, eh... Colo-Colo Católica. Empezamos. Antes de decir que... ¿Cómo se llama? Que si Colo-Colo juega con alianza, que cómo le va a ir, que toda la historia tiene que jugar con Católica. Y tiene un partido complicado porque Católica viene mejorando y porque Colo-Colo sigue jugando al mismo nivel desde hace un mes. Es que uno no sabe el nivel que tiene. Oye, sí. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar de Sandrino, que le vamos a mandar un saludo a Sandrino, que tuvo un problema séptico. A gran Sandrino. Así que ya vamos a hablar de Sandrino. Oye, les tengo una de los juegos para americanos que... No, tremendo, tremendo, tremendo. Tenemos mucho, tenemos harto molido hoy día. Tenemos harto molido. Tenemos harto molido. Ya, entonces... Tiene que ganar la Universidad Católica. Un partido que para la Universidad Católica, de ganar, Católica, alcanzaría 15 puntos. Se quería 5 la U a la espera de lo que haga la U con Palestino, que tiene un partido difícil. Y se empezaría a meter en la pelea, paulatinamente. Reconocer que Colo-Colo tiene un poco más de presión ante la UCEP. Sí, claro que tiene presión Colo-Colo. Si el equipo no la empalma, no logra jugar, no logra andar bien. Y con... ¿Cómo se llama? El brasileño técnico de Católica. Y ando muy rápido todo. Con Thiago Nunes, Católica ha ido mejorando. Pinaria ya te mete cuatro pelotitas con intención. Tapia está llegando mejor. No sé si la defensa se afirmó. Ahí yo ya tengo seria duda. No sé si... Gracias a Ricardo Villagrán. Ricardo Francisco Villagrán. No sé si la defensa se afirmó. Pero, pero... El equipo ha mejorado, ha tenido resultados, que al final es lo que importa. Eduardo Dereva le se va a querer... ¿Qué opina del campeonato argentino? ¿Puede pasar algo así en Chile? No, esperemos que no. El campeonato argentino se ha hecho mierda. Se ha hecho pelota. El Chiquitapia su equipo por decreto. Ya va a llegar... No, ya el campeonato argentino está podrido. No sé cuánto aguante Chiquitapia. Paréntesis. Pero fíjate que con un partido que tiene sus cositas. Pongámoslo... O sea, San Pedri, por ejemplo. Tiene... San Pedri hoy día salió a hablar. Dijo que empiecen a laburar seriamente. Están pasando cosas graves. Dijo San Pedri. No detalló. Yo no sé si es por la... Por la expulsión de Mena, que fue bien echado, según el VAR. Todos los partidos son especiales. San Pedri caseteó un rato y de repente... Empieza a meterle presión al árbitro. Estamos muy disconformes con el tema arbitral. Espero que la gente tenga que corregirlo. Que empiece a laburar seriamente. Nosotros los jugadores, cuando nos equivocamos... Hasta cuando no nos equivocamos, somos perjudicados. Cuando el VAR y todo se equivoca, toma decisiones raros. Reciben sanciones muy leves. Lo sacan a un partido y se van al VAR. Tienen que ser más duras las sanciones. ¿Qué le pasó a San Pedri? Que empezó a meter el tema del arbitraje. Porque esta es la novena fecha. Estamos en la novena fecha. ¿Qué pasa con que empezamos a hablar del arbitraje ya? Espero que San Pedri no se ponga en onda llorocito. No, no, no. Los árbitros han andado el nivel del arbitraje chileno habitual. Pero esta metía justo antes el partido con Colo Colo. Gorocito school. San Pedri se pegó una gorociteada. Cuando trabajaba el partido en la cebala psicológicamente. Pero ojo que gorocito, eso no lo hace en Católica. No solo lo hace en Católica. En todos lados. Me acuerdo de una final de Copa Sudamericana en Brasil que le dijeron que les pegaron en el camarín y qué sé yo. Para tratar de ganar la Copa por secretaría. No, llorocito. Mi amigo Luchurrita le puso llorocito. Trabajaba en la tercera en ese tiempo. Yo ya no estaba en el diario y le puso llorocito. Así que no, llorocito. Siempre, pero ¿por qué esta vez? Porque si hubiera sido, o sea, después de meter el gol con el túnel incluido a Casanova. Que dijo ya me empoderé, me empoderé y ahora le voy a meter presión a los árbitros. Ese, no sé si fue gol con la mano. ¿Tengo que transmitir el clásico el fin de semana? No, yo los fines de semana no estoy yendo casi al estado. Estoy yendo poquito. Seguro que un clásico duelo con Falcón. Yo, ¿te acuerdas? Oye, ayer conté en el Direct TV que parecía que Falcón jugaba con Ayahuasca. Jugaba en Ayahuasca. Oye, se volvieron todos locos. Falcón el martes, el lunes, estaba guapo, loco. Estaba loco. Sí, Falcón estaba. La cancha era azul, el cielo verde. Los rivales eran molinos. El público estaba dibujado y la pelota era un pelícano. No, Falcón estaba. Ojo que hay una repercusión del tema del atletismo. Ya lo vamos a contar. No, los atletas prefieren hablar con los diarios tradicionales. Yo los entiendo que son medios más acreditados, qué sé yo. Pero no tienen el conocimiento que tiene uno del tema. No, tienen miedo. Sí, están en miedo porque vienen las repercusiones, las sanciones. Cuidado. Dicen, Israel bombardeando Irán. ¿Qué pasa? Reportan ataque aéreo de Israel a Irán. Chuta. Misiles. Dicen que sí. Puede dejar de salir publicidad hasta cuando pienso. Misiles de Israel impactaron el territorio iraní a la madrugada de este bien en menos de una semana de ataques de drones. La información fue firmada por ABC News con altos funcionarios de Estados Unidos. Vamos, ¿a dónde los tiraron? Porque los iraníes, tocachá, que hicieron un festival de fuego artificiales. ¿Por qué mandaron drones sin carga explosiva? Era puro fierro nomás. Era una cosa más para el consumo del mundo árabe. Pese a que los iraníes no son árabes, son persas. Pero más para el consumo del sector musulmán. Se puso a complicar la cosa. Se puso a complicar. Se suspende el campeonato con lo cual la campeón. Irán tiene mayor ejército, sí, pero Israel tiene el apoyo de Estados Unidos. Y tiene mejor tecnología. Igual el ejército de la niña es bravo. Bueno. Demoraron tres horas en llegar al siglo. Lo de Irán fue un festival de fuego artificial. Pero volvamos al lloriqueo menos importante. Colo Colo Católica. Sí, ya lo está trabajando psicológicamente nuestro San Pedri. Vamos a ver qué hace Colo Colo. Yo creo que Católica tiene una muy buena posibilidad de ganar. Yo creo que Católica tiene una muy buena posibilidad de ganar. Si en verdad el equipo está aplicado, Colo Colo en el medio campo es muy lento. Sin problema en el medio campo, Colo Colo que la lentitud del medio campo es muy fácil de neutralizar. Si tú pones tipo a quitar ahí. Que es un poco lo que te hace Palestino. Ojo, la UCon Palestino y Palestino tiene muy buen medio campo. Te pones mucha gente ahí y te puede complicar. Red gol. Guarelo incita a la red. A todo esto, yo le había tirado el palo a Bola Vip por el Cagüín con Camaño y había sido red gol. Y me llamaron de Bola Vip y me dijeron, pucha, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros nos trataste de doctora Cagüín y fueron los de red gol. Ahí se tiraban piedra entre ellos. Bueno, explosión y hidrancia. Está complicado el asunto. Vamos a buscar un medio español que yo tengo por aquí suscrito. Me están asustando, muchachos. Me están asustando. No, Dalila no. Dalila, para allá. Dalila para atrás. Dalila, para allá. Vamos a un medio español. No. Se enojó Dalila. No hay nada, pero... A ver. A ver si está cerrado. Anda a abrirle. ¿Qué pasa? Bueno, en los medios no hay... No hay... En este momento no tengo datos. Solo tengo eso que reportan el ataque, pero no tengo datos de... No tengo datos, no tengo datos, no tengo datos. No tengo datos por el momento. Solo tenemos esa cosa, la tercera, que no tiene más actualización que reportan, que reportan un ataque aéreo y son tres líneas. Bueno, vamos a ver, seguramente en el transcurso del programa se va a ir saliendo más cosas. Ataca Irán, 15 minutos de edición para Colo-Colo. Ataca Irán, penal para Colo-Colo. Mañana cumpleaños número 99, Colo-Colo. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, pues mañana cumpleaños número 99, Colo-Colo. Hicieron una cosa en el Kitapela, estaba Vidal, Yanaraedo, Caselli, el Chano Garrido. En fin, hicieron una cosa ahí. Por lo menos lo vi en LUN, no sé si lo armó LUN. Porque la portada de LUN es análisis futbolístico del ministro Grau. LUN siempre se puede superar. LUN siempre se puede superar. Busco un medio serio, hablan de bombardeo, hablan de tanquear. Estoy buscando medios, pero no encuentro... Ahí te está poniendo Al-Yazira, mira. Al-Yazira. A ver. Misiles. Y Zafán. ¡Uh! Esa sale en un cuento de Jacques Cocteau. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. De hecho, creo que hay un yacimiento asirio ahí, persa, arqueológico. Pero no creo que sea un bombardeo de barrido, sino que es un bombardeo de... Bueno, vamos a ver qué pasa. Heavy. Está complicado el asunto. No hay más información que eso. ABC News fue el primero en dar la noticia. Sí. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Hasta el momento no hemos... Tengo puesta la... Vamos al fondo. La ABC, sí. Volvamos a la velotita. Oye, a todo esto... A propósito de los famosos Yetour a Coca-Cola, que recuerden que esta semana, mañana supuestamente en la reunión de directorio, o era hoy en la tarde, pero estaba por ahí, no sé si era hoy o mañana, le regalaron estos autos al plantel. Sí. Y la hija... Es un nuevo sponsor, ¿no es cierto? Es un nuevo sponsor. Y la hija de Mirko Yosic, ahí están los autos, que son bien bonitos. Son bien bonitos, bien bonitos los autos. Ojo, ojo, la línea de lujo de los chinos son muy buenos. Espectacular. Bueno. Opinión. Quintero comparó a Pizarro con Batistuto. Ya voy a ir con eso. Batistuto. Ya. Quintero. No deja de vender humo hasta... El día que lo entierren va a salir humo del ataúd. Qué manera vender humo. La hija de Mirko, desde Croacia, respondió con mucho enojo. Pon la publicación de la hija de Mirko. Ahí está. Ahora agrándala, agrándala, agrándala. Ahí está. Veo y no lo creo. Entiendo. Ella se llama... Ella se llama... Y Lana. Y Lana se llama. Lana. Lana. Claro, la mujer se llama Sorana y la hija se llama Lana. Con lo colina a morir. A morir, a morir, a morir, a morir, a morir, a morir, a morir. A morir. Veo y no lo creo. Entiendo que deben respetar el contrato con los patrocinios, pero en este momento con la situación actual del club y la calidad del juego, las fotos junto a los coches me dan vergüenza. Qué feo, chicos. ¿A dónde llegó mi club? Traté de hacer un comentario pero no pude. Qué poco respeto e inteligencia empresarial tiene la persona que se ocupa de las relaciones públicas del club. En definitiva, vergonzoso, feo y muy triste. Mejor me desconecto y paro porque, querido club, entrenadores y jugadores, después de esta jugada no me queda más que decir que me decepcionaron. Concéntrense en el juego y no en tonterías secundarias. Por siempre Colo Colo. Bueno, si Lana hubiera visto la concentración de Colo Colo en Brasil, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho? Sí, sí. De repente, de repente, hay que ser, tal vez, sí, a mí en el momento dije, pasa que uno ya está tan acostumbrado con estas cosas para hacer el fútbol chileno. Tiene que ver con la marca. Tiene que ver con el momento. Que, que, sí. Lo que pasa es que ya, ya... Podría haber sido esa marca o otra. Yo me acuerdo que cuando Lada promocionaba con Colo Colo, que era, que fue campeón de América, no le regalaron a otros los jugadores. Y eso que no, nada, eran baratos. Nunca le llegó Lada a los jugadores. Están en sí. Los reves de nada. Ya vendrán las noticias. Ya vendrán las noticias. Ya vendrán las noticias. Bueno, se enojó la lana de Josic. La hija, la hija de Mirko. La hija de Mirko. ¿Qué puede ser lo que dijo la lana de Mirko? Sí, totalmente. Y dice, no, este equipo no puede jugar así. Lo siento, lana, que si tú vas a comparar este Colo Colo, la velocidad, la intensidad, el orden táctico, la mecánica, la presión que ponía de local, la capacidad de organizar, de armar los partidos de visita, el rendimiento internacional. Claro, claro, no vaya a comparar por la nana. Hay mucha la diferencia. Sí, sí, mucha la diferencia. No, no, no. En fin. Oye. Bueno, insisto, insisto, que si Universidad Católica juega aplicadita, le pasa el mediocampo a Colo Colo, lo puede complicar. Lo puede complicar y lo puede ganar. Y lo puede ganar. Ahora, Católica tiene problemas defensivos, pero la delantera de Colo Colo, los últimos cuatro partidos he hecho dos goles. Ay, el último fin de semana, claro, se perdieron un millón. TVN está informando del ataque de Irán. Sí, tiene ya de estar saliendo a todos lados. Sí. Ojo, que el auto no son un regalo, solo para uso un año y luego se devuelve con la firma al jugador para vender. Mira. Yo creo que hay un par que lo van a devolver medio a todos lados. Van a decir, oye, oiga, señores, ahí le está allá, tiene un fino, le hacen. Tiene un fino. Y así hasta en la puerta, porque me voy a poder hacer una paella dentro de la puerta. ¿Qué opina de lo que le pasó al alcalde Javi, puta? Lo pararon en el aeropuerto. No pudo viajar. Oye, pero este no es un programa de comentario. Sí, sí, sí. Sí. Estoy buscando fortismo a pocho. Sí, pues si está confirmado que Israel es el ataque de Irán, lo que pasa es que faltan las actualizaciones, las más noticias. Solamente hay noticias muy vagas. Hay noticias muy superficiales, pero no tenemos mayor profundidad en asuntos. Bueno, mañana se va a ver lo del estadio, todo el circo, todo el circo. Todo el circo de Colo y capaz que aparezca Mosa como presidente. Casi la mitad del plantel de Colo Colo lesionado. Bueno, ese es un tema de Colo Colo. Se lesionan entrenando, se lesionan descansando, se lesionan durmiendo, se lesionan comiendo, se lesionan recuperándose la lesión. Que la muñeca, que la planta del pie, que el desgarro, que el miofacial, que el anterior. Colo Colo se lesionan, la cantidad lesionado Colo Colo es increíble. No se entiende que en abril estén todos lesionados y más encima con la dosificación. No se entiende. Algo mal. Sí, 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 sí. No voy a hablar de Clinic. No quiero hablar de Clinic. ¿Conoces sobre el estadio de abandono y saqueo del Complejo Deportivo Cerrillo y Software Panamericano? Eso iba a hablar ahora. Eso iba a hablar. Pucha, tengo tantos temas, muchachos. Tengo tantos temas que no me dejan terminar. Oye, se lesionan los jugadores Colo Colo con cualquier cosa. La fecha, Unión Calera-Everton, Cobresal-Neulense, Católica-Colo-Colo, Coquimbo-Ojinis. El partido Calera-Everton sábado. Y el domingo, Huachipato-Iquique a las tres en la cisterna palestino. Chucha, se me pasó un superchat. A las cinco y media, Unión con Copiapó y a las veinte, Cobreloa con Audax, vamos a estar con todos los partidos terminados a la hora del programa. Esta hipotética de Guerra Mundial, ¿qué jugó Real Chile en Premier League y en Championship formaría un... No, no, no es gracioso, Nico Guerra. No es gracioso. O sea, no lo encuentro gracioso. Ahí sí me repiten ese superchat que se me pasó, que me perdonen. Oye, lo de Gareca suspendió la entrevista para el próximo martes, Gareca. Por eso no lo pude entrevistar hoy. El whatsapp y el superchat. A ver, el superchat, claro, hay que respetar a la gente que hace el superchat. Hay que respetar a la gente que hace el superchat. A ver, el whatsapp, el zipsup. ¿qué dice? ¿Dónde pone a Ancelotti en tu top de entrenadores, Tanjiro? Todo está entre los grandes, pero no sé si sea un entrenador con... Es un entrenador que obtiene resultados, un excelente entrenador italiano. Pero no es un entrenador que haga escuela. Él es un... Es un táctico. Es un pragmático. Te arma el partido. Pero bueno, sale con la suya. Ah. Escúchame, no puedo devolver. Habla del pillastre que se robó las dos latas de A. Tú estás pidiendo. Rankin, los mejores técnicos de la historia. Top 5, Ancelotti. Ay, ay, que preguntan cosas. Creo que... Oye, eh... ¿Qué? 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 Nada, los dos partidos el fin de semana son Católica, Colo-Colo, ojo con Coquimbo-Himbo, en parte... Pero Coquimbo tiene que jugar Copa Sudamericana en la semana. Tiene que jugar con Racing. Buen partido. De local. De local con Racing. Buen partido, buen partido. Más respeto al Fortismo Bocho. Ya hablo más del Fortismo Bocho. ¿Qué pasó? Que era el mejor de todos los tiempos para mí es Rino's Mitchell. Para mí el iniciador de toda la escuela holandesa de donde viene Benotti, de donde viene Guardiola, de donde viene Cruyff, de donde viene eh... Bueno, Xavi Alonso, todos, todos son Rino's Mitchell. El inventor del fútbol moderno. Ancelotti es como Bianchi. Sí, Ancelotti es como Bianchi pero no tiene a su hijo vendiendo jugadores. Ah, ah, sí. Habla de Puska y su historia de Colo-Colo. Respecto a señora Guarelo, con respecto a si hay un ataque a una planta nuclear ya más grave. Sí, claro, lo que no sé. Ojo que Israel en los 80 atacó las plantas nucleares de Irak en los 80 y dejó a Irak sin producción de energía nuclear. En los 80 Israel atacó las plantas nucleares de Irak, me acuerdo. Oye, eh... Creo que está saliendo en TVN ahora un reportaje del pasto sintético que se robaron, pero... Ay, tengo demasiado... Mira, vamos con lo de la Conmebol y Israel. Resulta que la Conmebol que realizó su 78º Congreso decidió incorporar a Israel tras discutir diversas colaboraciones en la Conmebol y la IFA anunció firma de un nuevo acuerdo de cooperación mutua que podría permitir a la participación de la selección de Israel en las próximas ediciones como América y en otros torneos en la región en el futuro. Además, el pacto tiene un impacto en otras áreas como el desarrollo de entrenadores, el arbitraje del fútbol femenino. No sé qué te puede aportar Israel en el fútbol, una selección menor, digamos. De acuerdo, fue felicitado por el presidente de la Conmebol y el presidente de la FIFA durante su visita a Israel en septiembre del 2023. Durante su estancia se reunieron con importantes figuras del fútbol israelí, incluyendo el presidente Isaac Herzog, el primer ministro de Jamin Netanyahu y además, obviamente, los propios Chinos Suárez y Nip Goldstein, ese Suárez es Faradí, debe ser teniente de asestro en España. Bueno, ahí está, Israel va a ser parte de la Conmebol. Vamos a hacer una encuesta, porque resulta que Israel puede ser parte de la Conmebol. Israel ya participó en un sudamericano sub-20 en el año 88 en Argentina, precisamente, y jugó contra Chile y nos ganó 3-0. ¿Verdad? Sí. Nos ganó 3-0. Sí, sí. Israel juega en la UEFA y no le va bien, no clasifica a los Mundiales, obvio que la Conmebol no le va a permitir a Israel jugar la clasificatoria porque es un equipo más para un 4-0. Claro, Néstor Buston. Gracias, Guarelo y Patito, por todo el esfuerzo y trabajo muy entretenido el programa. Bueno, hacemos lo que podemos. Trabajamos por usted. Bueno, trabajamos por usted. Bueno, ¿qué va a ser con el encuentro? No sé si jugaría la eliminatoria a Israel. Eso no dice el comunicado que juega la eliminatoria. Quiero decir una cosa con respecto a esto. Ustedes saben lo importante que es palestino en Chile. Ustedes saben que el equipo palestino, palestino, el club de... no existe en ninguna otra parte del mundo, solo en Chile. Sí, no existe ningún... Puede haber algún club de barrio, alguna cosa menor, pero un club como el palestino solo existe en Chile. Usar la camiseta de palestino en muchos países de Europa se considera un delito de odio. De hecho, hace poco un hincha chileno o un tipo que andaba con la camiseta palestino no pudo entrar a un estadio en Inglaterra. Se considera delito de odio. palestino según las leyes de muchos países no podría existir. O sea, no podría existir un equipo palestino en la Premier League, por ejemplo. Un equipo palestino en la Bundesliga no podría existir. Es bueno hacer esta aclaración. Es bueno hacer esta aclaración. la verdad es que palestino el equipo palestino es como una islita que hay, una islita que tienen. Esa es la verdad. Esa es la verdad. En nosotros no hay un palestino a amateur, sí, seguramente. De hecho, en Palestina y seguramente en Gaza se ven los partidos de palestinos en los dispositivos. Es muy importante para ellos palestinos. Así que ese es un detalle, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Vamos a ir a Defontana y después les voy a hacer la pregunta sobre esto de Israel a la Conmebol. Defontana, que es el software de gestión empresarial para los pequeños, medianos y grandes negocios, no importa el tamaño o el ruro porque Defontana es para todos. Con Defontana puedes gestionar cada aspecto de tu empresa, de recursos humanos, proveedores o ventas, hasta logística, análisis de datos y mucho más. Además, Defontana tiene el primer ERP con inteligencia artificial que te permite proyectar aspectos como tus ventas futuras, proyectar tu stock y el comportamiento de tus clientes es como tener un asesor financiero siempre disponible para ti y a un precio accesible para todos. Si estás emprendiendo o eres líder de un área de tu empresa, crea tu cuenta gratis con defontana.com Toma el control con Defontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile, Defontana Pensemos Digital. Síganlo en las redes sociales, ahí está todo muy explicado y todo lo que pasa. Eso, en Francia, dice Sebastián Herrera, sacaron un chileno que estaba en el estadio con la camiseta palestina. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Les parece bien que la selección de Israel juegue campeonatos con Mebol? A, si, B, B, no. Así de simple. Recordemos que una cosa es un gobierno de un país y otra cosa es el pueblo. En Israel, Netanyahu tiene mucha oposición. Hay gente que no está de acuerdo con un montón de cosas. Ahora, meter un país que está en la UEFA, pero en verdad está en Asia, pero está en la UEFA, en la Comebol es una jugada compleja. ¿Por qué? Porque algunas veces se invita a Japón a jugar la Copa América o se invita a Qatar a jugar la Copa América. Creo que la de acá jugó Qatar y ya tienes un invitado. Pero distinto es incorporarlo a la Comebol. y además que para los mismos israelíes puede ser complicado, puede ser complicado. O sea, cualquier ataque a Sudamérica es respuesta con Mebol. Chiste de Daniel Kagawa. La gente no, bueno, está bastante fuerte. Yo estoy haciendo algo, les parece que Israel y dicen que van a incorporar a otros países más. Dicen que, que dice Víctor Cifuentes, dice, así como metaron a Rusia, ¿crees que deberían haber sancionado a Israel por crimen de guerra? Yo no soy de la ONU. Hace años jugaron un amistoso estadio palestino y el estadio israelita el partido terminó a combo. El cuatro cuerdas, es que eso no reconozco, ahí no es caso. Es que es el campeonato de la... Eso es, bueno, hasta hace poco, todos los años se jugaba un campeonato de los clubes de colonia. Juega el estadio español, el estadio palestino, el estadio croata, el estadio sirio, el estadio israelita, en fin, el estadio italiano, el manquehue, que es los alemanes, y en... Sí, gracias a Reprayen por tu amiga, por tu ayuda. Y él... Y en un partido que tuvieron que ir a jugar el estadio israelita al club palestino, ahí hubo un momento difícil, un momento muy complicado, un momento... Ahí les dijeron cosas, hubo peleas. Pero esto es otra historia. Esto ya traer en el fútbol profesional, los campeonatos... Los campeonatos del club de colonia no, son amateur, aunque de repente hay jugadores buenos, hay jugadores muy buenos. Así que yo les dejo plantear esa pregunta. ¿Cómo quedará el estadio nacional después del fin de...? No sé, hay un concierto, bien, normal, supongo que no habrá ningún problema. ¿Usted ha visto la pista del tletismo? La pista del tletismo está tapada. O sea, no, pero está tapada, pero... No, la garra blanca quemó un pedazo y supuestamente se reparó. No sé, compadre, no sé, no sé. Yo fui hace poco, güey, una vergüenza. ¿Está toda rota la pista del tletismo? Una mancha rota, güey. Sí, la pista fue como al día siguiente de... Pero ¿por qué se rompen? Así toda manchada. Aquí dice, a los palestinos se les enseña a odiar a los israelíles. Sí, pero yo cuando escucho autoridad de Israel no hablan muy bien de la gente palestina tampoco. Aquí no es... Yo escuché cosas terribles, casi no podía creer lo que estaba escuchando. En fin. Pero este no es un problema de Palestina con Israel, este es el problema de la Conmebol con Israel. ¿Por qué la Conmebol incorpora a Israel? Ahí están, ustedes están votando. ¿Por qué la Conmebol decide por uno...? O sea, yo creo que todos los países votaron a favor de esto porque se hizo en el Congreso, o sea, los países lo aceptaron. Yo creo que Israel va a poner mucha plata. O sea, para que el mono baile necesite una banana. Yo creo que Israel va a poner plata. Yo creo que Israel además sabe que en las copas, en la UEFA, ni siquiera clasifica la fase final. Y acá va a poder jugar la Copa América. Entonces va a jugar directa, ya va a jugar con Brasil, va a jugar con Argentina, va a jugar con Uruguay, va a jugar con Chile. Entonces, claro, para Israel, Domínguez, claro, esto es una decisión económica, futbolísticamente, no, Imagínate que Portugal se viniera a la Conmebol. Ahí ya sería otra cosita. Claro, no, se viene Portugal a la Conmebol. O se viene, no sé, ni siquiera un país tan grande. Se viene Hungría a la Conmebol. O se viene, qué sé yo, Escocia a la Conmebol. Volgaten, pero no, no, Israel, futbolísticamente, una aportencia a tercera categoría en Europa, aunque de repente te hace, eh, eh, sí, Rodrigo Maya, que dice, si la Conmebol invita a Israel, palestino se queda sin esteos para el libertador. Le gusta. Que invita a la selección de palestinos, una selección, eh, también muy precaria, la Paranapuro Ñeque, hay muchos jugadores chilenos que juegan por Palestina, han jugado mucho durante toda la historia. Bueno, controversial lo de la Conmebol, no me parece que tenga que haber equipos de afuera, pero, de hecho, Guyana, Surinam, no están en la Conmebol. No, y deberían. Y están, Claro. Oye, me estaban preguntando por lo que dijo, no, si ya, el humo de, el humo de, de Quinteros con Damián Pizarro, comparándolo con Batistuta, que Quinteros no se acordaba cómo le pegaba Gabriel Batistuta con la pelota en movimiento, no, el humo, no. A Pablo Milán no le preguntaron, sí. Estoy en Villacrespo, Atlanta, Takara, Irán, Villacrespo, el barrio en el argentino que está identificado con la comunidad judía, que es la más grande del mundo después de Estados Unidos. Y el equipo de Atlanta es el equipo de los judíos, pero ahora hay una, creo que está en tercera, a Coaj, que está en tercera, cuarta división. Porque Atlanta es el equipo de los judíos porque era el del barrio, pero no es un equipo que sea específicamente la comunidad de Juegos. Ahora hay una cuarta división que se llama Coaj. Cerramos la encuesta, cerramos la encuesta. Ya, pero dejémoslo en 800, cerremoslo en 800. Sí, Deportes Valdí, Escudiría, Israel. El Batistuta tenía una velocidad y tenía un remate en movimiento, pero siempre le ha gustado vender uno a nuestro tío Quintero, porque hay buenas que siguen comprando. En 800 votos vamos a cerrar. ¿Qué opina la gente de qué pasaría un partido de Atlanta versus Palestina? No pasaría nada. De hecho, en Chile, hasta hace muy poco la comunidad palestina se llevaba muy bien con la comunidad israelita. Muy bien. Y en la comida, en la entrega del primo amador Yarur iba Abraham Dueñas, iba Mauricio Israel, iba Sergio Brothel. Aquí había una muy buena relación y historialmente siempre hubo una muy buena relación. Ya cerramos, ya tenemos los 800. Cerramos. Ya tenemos los 800 votos. Sí. ¡Oh! Pero aplastante. Sí, la verdad es que la gente no no está, no le parece bien. Sí. No tiene nada que ver. Sí, muy bien. Ahora, yo les voy a hacer otra pregunta a propósito de lo mismo. ¿Aceptarías una selección de fuera de la Conmebol? ¿Aceptarías cualquier otra selección de fuera de la Conmebol? ¿O es solo Israel el tema? ¿Aceptarías una selección de fuera en la Conmebol? ¿Una selección de fuera en la Conmebol? Porque resulta que no es que Israel hay, resulta que si les dicen oye, República Checa quiere jugar. O sea, ¿aceptarías otra selección en la Conmebol que no fuera de Israel? para ver si es un problema con Israel o es un problema con los equipos que están fuera de la Conmebol? ¿Ah? ¿Están armando? Lo que pasa es que Patito fue a las casitas. Hoy día ha estado muy movido Patito. Patito fue a la Conmebol. ¿Ah? Luxemburgo. No, no, no. Corea del Norte. No, sí, no. Ah, sí, no. Guyana, Trinidad. No, pero es que Guyana, Trinidad y Tobago. No, ¿por qué ponen Haití en la Conmebol si Haití está muy lejos? Haití está en el Caribe. No tiene nada que ver con la Conmebol. Ya, pues, acá ¿aceptaría otra selección que no fuera Israel en la Conmebol? Ah, sí, bueno, a ver. Porque para ver si es un problema con Israel o es un problema con la... No. Ya, pero hagamos la encuesta, po. Va a salir en cualquier momento. Ya, va a salir en cualquier momento. A todo esto me contaba un amigo y ahora está saliendo en TVN que se chorearon todo el pacto sintético ¿De dónde? De la cancha de béisbol y software que se hizo para los Juegos Panamericanos. ¿Pero cómo es el pacto sintético? Se chorearon todo el pacto sintético mientras ustedes están votando ahí. Todo el pacto sintético. Bienvenido San Marino. Bueno, ustedes saben que una cancha de béisbol tiene forma de diamante, la forma en verdad de un triángulo que termina en un semicírculo. Sí. por cada punta hasta la zona de faul son 99 metros a 100 metros y hasta la línea de fondo del semicírculo donde termina donde está el jardinero central son 122 metros. Calcule la cantidad de metros cuadrados que hay ahí de pasto sintético. O sea, el pacto sintético de los Juegos Panamericanos se lo chorearon con camiones. Con camiones. Se lo chorearon con camiones. Con camiones se lo chorearon el pacto sintético de los Juegos Panamericanos. Con camiones. Así que, ¿qué pasa? Que esa cancha, y aquí me dice una persona que sabe mucho del béisbol chileno. Me dice casi el 80% de la cancha. Puro vandalismo. Ahora bien, ese espacio deportivo si estuviera usando por los deportistas durante toda la semana esto no habría ocurrido. La cancha estaba botada. La pregunta es ¿por qué no se le entregó a los deportistas la instalación desde marzo que fue ese día al coach? ¿Qué empresa recuerda la instalación? ¿Qué cantidad de pastos no se roban un día? Sí, pues. Es que es muy heavy. Es muy heavy. ¿Cómo se robaron todo el pasto sintético de la cancha? Y resulta que los béisbolistas no la podían usar. Obligaron a Israel a estar en homenaje. Capaz que Netanyahu tenga que hacer un homenaje a Domínguez Dib. Capaz que tenga que hacer una estatua a Domínguez Dib. Malvina a la conmebol. Pero está interesante porque yo estoy en contra de que cualquier país que no sea la conmebol sea parte de la conmebol. Que participe de invitar en un campeonato no me parece mal. Israel, Catar, Japón, México, ¿cachán? No aceptaría a otro Israel. Ya, Carlos Muñoz. Ya. Viste que aquí era un 98% Israel y aquí ya es un 63% el no. O sea, también hay una cosa con Israel. Hay una cosa con Israel. Panamá debería estar. ¿Para qué? ¿Sabe algo de Curicó que le quieren convertir en sociedad anónima? No sé. Vamos a cerrar en 800. Ya estamos llegando a 800. Preguntan a la UEFA si nos aceptaría. Bueno, Israel está en la UEFA. De hecho, Israel está en la UEFA. Está en la UEFA. Bueno, ahí ustedes ven que un tema, mucha gente tiene el tema específicamente con Israel y no con un país que no sea de la conmebol. Se cerró la encuesta. Ya. Se cerró la encuesta. Se cierra la encuesta 63%. Ahí la tienen ustedes para que vayan sacando las conclusiones. Bueno. Resulta que en la segunda división profesional, perdón, en la primera B, la primera B, Universidad de Concepción va a decimoquinta, último San Felipe. La escudería la están pasando mal, ¿eh? Y echaron al entrenador, a lema después de tres derrotas consecutivas. Perdieron 3-0 con Deportes Santa Cruz. Están estos entrenadores argentinos que traen que uno no sabe por qué los traen y echaron a lema. Echaron a lema. Lema como que me sonaba. Darío Lema que tenía, mira los equipos que había, ahí está el comunicador, mira los equipos que había, dirigió Lema. Defensores unidos, colegiales, San Telmo y Midland. Esos son los equipos que había defendido Lema. Dicen que va a ir Torrente. ¿Qué son esos equipos? Bueno, equipos de primera vez metropolitana, del argentino federal, qué sé yo. Bueno, ¿se acuerdan de Januch? Januch, igual, y regla con Mebol, Chile a los UEFA. No estaría malo jugar con San Marino. Por ahí, por ahí. Oye, ¿cómo no iría a los UEFA? Sí, ¿cómo no iría a los UEFA? Ya, hace 10 años, hace 10 años bien. Ya, oye, muestra la foto, Patito. El verdadero dueño de la U de Conce. Tan, 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 Este señor se llama, aquí lo tengo, Agustín Lorenzetti. Agustín Lorenzetti. El Januch era para la gilada, para la foto, para el relato. Agustín Lorenzetti, que, aquí está, le sacaron la foto, este es el verdadero, el verdadero dueño de la Universidad de Concepción. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Le traía a los jugadores venezolanos guachibatos. Trabajaba en la empresa AA Managers. Ahora está con el equipo, trajo a Soteldo, escudería, 100%, 100% puro, 100% puro. Más puro imposible. Más escudería no puede ser. Agustín Lorenzetti, este es el verdadero dueño de la U de Conce. No se lo contaron en otro canal. Lo que pasa es que un amigo de los embarados, un amigo de los embarados, fue a la U de Conce con Santa Cruz y dijo, ¿qué hace este pelado acá? ¿Qué hace este pelado acá? Y dice así, ¿qué hace este pelado acá? Trajo a Otero, trajo a Soteldo, este es el verdadero. Es un representante de jugadores que trabaja con Guachipato, que trabaja con Felicevic y que ahora maneja la U de Conce y por eso ha llevado tantos jugadores Felicevic a la U de Conce. Así que ahí tienen muchachos, ahí tienen gente en la U de Conce, yo sé, no sé si les importa, pero, pero, oye, todo esto de Concepción me escribió aquí lo tengo, acá, deja buscarlo. Saludos de Valdía te mandan por mientras. Gracias. Yo sé que estoy metido en todos estos cagüenes, yo también soy el doctor cagüeno, porque estamos con cosas. Me escribió Angelo Castiglione, ex dueño de Fernández Vial, y dijo, Castiglione, soy Castiglione, respecto a la venta soy totalmente errada, las cifras son erradas, qué sé yo. Resulta que Castiglione cuenta que él dejó al club con 250 millones de pesos de deuda y el nuevo dueño, ¿cómo se llama? Gligna, ya te voy a decir cómo se llama el nuevo dueño, Gligman, se encontró que eran como mil millones, eso es lo que dice, Castiglione dice que es falsa la cifra de Gligman, pero Gligman tiene muestra las pruebas, resulta que a Gligman un pajarito, Adrián Gligman, le pasó esto, te lo voy a mandar para el listo, le pasó esto, y usted se pregunta, ya lo voy a subir, un pajarillo, un pajarillo, pajarito, 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 al bailar, tatatatata, le pasó la carpeta contable, le pasó la carpeta, Guarelo, no me quemes, no me quemes, no me quemes, le pasaron la carpeta contable, le pasaron la carpeta, ¿la ponemos? Sí, sí, vale, si es para que lo vean, para que lo vean ahí, sí, le pasaron la carpeta contable, no me quemes, no me quemes, no me quemes, aguante la voz en off, uy, Hans Antigló tiene su, que no, que no somos, ahí está la cabeza, un poquito cortito, una grande rápida, y la cerramos, un pichazote, un pichazote, para que, para que, para que, para que, ahí está, dice, tírala de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, tírala de nuevo, por favor, tírala de nuevo, saliste a patrullar, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo, vean la cifra de pasivo que aparece, último, resultado antes de impuesto de la renta, 992, 949 millones, eso es, eso es lo que, ya, ahora la voy a sacar, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, esa es la, la, la verdadera ración, hablé con el tanque Rodríguez, que era como el gerente técnico, tuvo que ir en bus, a renunciar a Concepción, así que, las cosas en Conce, no están bien, último, según la carpeta contable, que le llegó a Clickman, 992 millones de pesos, listo, 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 y Falcón quiso recibir algo, dijo que no era necesario, que ya tenía vehículos, mira, lo hizo el auto Falcón, mira, ¿qué fue Ángel Guarelo, y por qué tiene que ir allá en Pedro Guirre Cerda? Fue mi bisabuelo, ministro, parlamentario, senador, ministro de educación, y fue el que hizo la primera ley, de educación pública obligatoria, en este país, en 1916, y él era ministro de educación, y a su hijo lo echaron del colegio, a mi abuelo lo echaron del colegio, cuando la cagá, y se trató de escapar con un circo a Australia, y lo pillaron en el puerto, no, yo tengo la historia de mi familia, Guarelo, Guarelo dice que Estefan Pino, trabaja para Hezbollah en la zona franca, red gol, ay, 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 bueno, ¿qué pasó con Restrepo? preguntan, bueno, a todo esto, este abogado Arevalo, era el de la página Problemas, Problemas Ya, una cosa así, ¿cachai que una página Problemas Ya, que ayudaron al, ¿qué? ayudaron al, ¿al flaco? al flaco Dinamita Show, Problemas Ya, pero él no es abogado, pues no puede, no puede llevar causa, puede llevar la empresa, pero no puede llevar causa, no tiene el título de abogado, repercusiones del caso Restrepo, Martín Abail no va a correr hilo hidroamericano por Chile, 11, 10, 11 y 12 de, de mayo, en Cuyabá, en Brasil, se corre el campeonato hilo hidroamericano, Martín Abail no va a correr, según dicen que se está preparando para los Juegos Olímpicos, que tiene que hacer la marca mínima, tiene que bajar 15, 10, una décima tiene que bajar, una décima, sí, y Jack Erbail en una entrevista de la tercera dijo que tal vez ya no corra más por Chile, yo estoy dando factos, estoy dando factos, no estoy dando, estoy dando factos, ahí está, estoy dando factos, oye Mella, si no te gusta el programa, anda a otro, no me voy a olvidar de Sandrino, ahora voy a hablar de Sandrino, que está internado en el Sotero del Río, creo que está, con un problema séptico grave, y está, de hecho en un momento está luchando por su vida, no sé cuál será su situación actual, Sandrino Castec, que era un delantero, que es riesgo vital, la Champions League no tendría argentinos a semifinales, ningún equipo sudamericano llegaría a semifinales a Champions League, amigo, sí, ahí está, Sandrino Castec, que si él hubiera querido, oh esa foto que antigua, esa foto, debe ser del año 79, no, 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 no sé de cuándo eso fue, la hubo muy grande, eh, Sandrino, si hubiera querido, jugar en Europa, en esa época, que en Alemania no contrataban sudamericanos, que en Inglaterra, Inglaterra te contrataban dos argentinos, ningún brasileño, que Sicos iba a jugar el Udinese, en Italia primero había un extranjero, después dos, los extranjeros de la Juve eran Platini y Boniak, listo, los demás todos italianos, y los dos mejores jugadores del mundo, bueno, Sandrino con la potencia, con el gol que tenía, con, con la capacidad de sacar marcas, con la, con la buena técnica que tenía Sandrino, con el remate con pelota en movimiento, eh, fue el gol del que le hizo la chilena, Argentina, el, el, el 18 de septiembre de 1980, Sandrino Castec le hizo el gol, siempre me lo encuentro en el estadio, en los partidos de la UBA Sandrino, igual hace tiempo no lo veía, pero, ahí está Sandrino, toda nuestra fuerza, él sabe que, que por ahí lo, 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 su carrera como tanto, pero él, fue un gran jugador de la U, muy identificado con la U, y muy buen jugador, eh, muy buen jugador, muy buen jugador, y, es cierto que pelotazo, va a ser un especial de Sandrino, bueno, mira pelotazo, ese año la U, vistió un bro, es cierto que el estadio de la U, en Puerto Iquique, sí, es cierto, la U, se trajo un estadio mecano desde Brasil, pero querían meterlo sin IVA, sin pagar impuestos de internación, y se terminó oxidando en Iquique, el estadio va a quedar en Gran Avenida, si no me equivoco, en Gran Avenida, porque la otra vez me acordaban, la, el tiempo de hacerse azul, la cuestión de Orobosco, que al final fue una media estafa, de, de la agencia promobal, pero veinte años antes, diez años antes, hicieron una cuestión que se llamaba la gananga, con la tercera, y también fue la media estafa, supuestamente sorteaban, no sé, cien furgones utilitarios, también fue la media estafa, el estadio mecano, sí, eres amigo de Cristian Camaño, si soy amigo de Cristian Camaño, lo conozco hace veinticinco años Camaño, Martina puede correr por otro país, si puede correr por otro país, en la medida que, de hecho ella tiene residencia, si no me equivoco, en Bélgica, y, después de pasar un tiempo, puede correr por otro país, eso está especificado en World Athletics, si, si no es como, en el fútbol no, ¿por qué los jugadores de fútbol de antaño, morían en malas condiciones? solo es pobre y enfermo, por una razón muy simple, porque no ganaban lo mismo que se gana ahora, ni cerca, siempre tú les decías, yo nací veinte años antes, no ganan los que ganan ahora, no tienen asesoría financiera, y, y la verdad es que de repente están, manteniendo a cuarenta personas, cincuenta personas, todo el barrio vive el jugador, entonces, claro, de repente dicen, oh, y que ganan plata los jugadores, sí, ganan plata, pero, siempre pregunto, ¿ustedes saben cuánta gente vive del jugador? y además que la carrera se termina a los treinta y cinco, a los que tienen suerte a los treinta y siete, y estamos hablando de los jugadores normales, no estamos hablando de las estrellas, pongamos un jugador que le fue bien, que estuvo cuatro años en un club grande, y tuvo dos años en México, y ahí agarró, después pasó, volvió acá, volvió un equipo chico, y después se fue a primera vez, y ahora de repente está jugando en segunda profesional, si el tipo no se compró una casa, o cinco departamentos, o, si el tipo no invirtió bien, a los cuarenta años se encuentra, con una escuela de fútbol, o entrenando en una división menor, sí, pues eso, sí, ¿cómo era Ancelotti en el Milan como jugador? tremendo jugador, tremendo jugador Ancelotti. Ah sí, miren esto, miren esto, miren esto, que lo tenía, igual hubo harto tema, Coca-Mendoza o el Murci-Roja, distintos, distintos, pero, miren lo que cuesta el abono mensual, en la televisión, para el fútbol en la televisión en Europa, la liga cuesta, 11, 111 euros al mes, son 111 mil pesos, la Premier League 85 lucas, la Bundesliga vale, 50 lucas, la liga, 38, 39 lucas, y la liga portuguesa, 26 mil pesos Chile enorme, cuesta, ¿cuánto le sale a usted el fútbol? En Chile vale 10 lucas, ojo, no vale más, 5, 6 lucas, 10 lucas, es por ahí, ahora tiene que ver en TV, eso es lo que vale, eso es lo que vale el abono en la televisión, eso es lo que vale 12 lucas, dice, 15 mil pesos, depende, depende si tenés TNT Estadio, si estáis por DirecTV, si estáis por Zappi, depende si te la abonan al cable, exactamente, es todo distinto, pero salen como 10 lucas, 12 lucas, ojo que hay promociones, mi hermano agarró una promo buena ahora, hace poquito, así que de repente, pero los españoles te vuelan a la cabeza, compadre, o sea, ¿cuánto español está yendo a ver el partido al VAR? Imagínate, llegar a la casa y decir, la señora va a gastar 110 lucas, en España no escándalos los precios, aguante Roja Directa, todavía existe eso, ¿no? Pero está en este estadio más lento que el mediocampo, con lo colo, dan por iniciado el partido, en TNT Estadio, y tú vivís en otro canal, y está terminando el primer tiempo, no, sí, la cuarta edición, el Bruja Salamanca puntero, la cuarta edición es gratis, ah, no hemos visto la tercera V, que fue nuestro regalón el año pasado, con Lotita, ya nos vamos a meter ahí, IPTV 5 lucas, bueno, hay de todo, hay un montón, hay un montón de piratas también, y así es como de repente se pone, mujeres maduras en tu barrio, claro, te aparece Rosita, te quiere conocer, ¿eh? ¿Quieres esta noche gratis? Claro, estáis viendo el partido, te aparece esta noche gratis, claro, sí, después no, no llorenlo, no, quince lucas, bueno, pero está interesante comparar los precios, ¿ah? está interesante comparar los precios. ¿Voy a ser terminada una palabra de los partidos finales de la Champions? No, el Real Madrid, no sé, el Real Madrid, ojalá, lamentablemente la final, la semifinal de Bayern con el, con el Real Madrid, la final de Grecia, el Real Madrid, sí, y el Paris Saint Germain con el Borussia Dortmund, y eso que Mbappé ni jugó, ¿eh? Ni jugó, Mbappé jugó más, jugó más parado, jugó más parado, 18 lucas entre la TV y el teléfono, sí, pero eso debe tener también otros canales, igual es lindo de repente ver, ¿cacháis que en esta casa, yo me compré esta casa hace cuatro años, y había un cable dando vueltas, un cable, un coaxial, y dije, lo voy a conectar, y tenía, tenía una compañía random de cable, El Básico, fue también, era muy entretenido, porque vos te quedabas ahí viendo, no sé, ¿cómo se llama? Health, no sé qué, Discovery Health, te quedáis viendo, o esos canales, esas películas, esas películas ultra dobladas, con más doblajes que, no, me acuerdo, sí, hasta que un día llegaron los compadres, y cortaron, me aparecieron los huevos, una corta del cable, sí, pero igual, yo tenía otra compañía, pero yo de repente, la moneda va a entretenerme, o sea, ya voy a ver cables, y es más que en plena, en pleno, pandemia, entonces uno se entretenía, viendo cualquier, ¿está ahí colgado el cable? Rodrigo Manara, o Gastón Lescano, estaba colgado, yo estaba colgado, estaba Terrell colgado, sí, tacaño extremo, dice acá, ¿cuál es la final de la chanta? la final, la final de la Champions, es Real Madrid, con Paris Saint Germain, esa es la final de la Champions, Real Madrid, con Paris Saint Germain, así es, sí, ¿y quién gana? tacaño extremo, te están llamando patito, ¿por qué? no, tacaño extremo, ¿y quién gana? no, gana, no sé, la final hay que ganar, pero el Real Madrid, tiene muchas historias, sí, ¿cuándo podría ser un live? solo pregunta, ya vamos a hacer el live, de los, del club de los embarados, vamos, vamos a hacer ahí, se inscriben, y vamos a hacer, un, un, un zoom, con, con 100 personas, 100 personas, porque si no, vivo el Frente Nacional, mañana está prendido, Guarel, Red Gold, Guarel lo roba cable, ya muchachos, nos vemos el próximo domingo, 10 y media de la noche, y a ver las noticias ahora, me dejaron preocupado, ya, dice que quería, desechar, la propia rechazada, pero, pero, oye, esa foto mía, de la, de reporteando en Francia 98, no, pero hay una que, que apareció, pucha, la podríamos poner como despedida, una que apareció, no sé si la subimos, la subimos aquí al, al archivo del grupo, no sé si la subimos al archivo del grupo, la, la, la foto de Francia 98, no, parece que no la subimos, o me la mandó Camilo, a ver, vamos a ver a Camilo, a ver si me la mandó Camilo, esa, esa, a ver, a ver, a ver, mire, mire, se puede ser más feo que ese hueón, cacha de hueón, la barba, hueona, ese era yo en Francia 98, el pesado, la chaqueta esa, la, 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 yo, yo voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a desclasificar archivo, la ropa que usamos en Francia 98, era, fueron a, fueron a Ripley, a las gangas, a París, a las gangas, todo lo que era azul y amarillo, a las gangas, a las gangas y no camarero del caleoche, miren, y con esa, con esa cariola y todo, pasamos por caja, con esa cariola y todo, pasamos por caja, sí, ya déjala ahí, ya, no, no, más feo que, no, más feo que pegarle a la mamá, hueón, así se usaba antes, hueón, feo, pero ahí estaba yo en Francia 98, ahí estábamos, ahí está, el patito estaba al otro lado de la cámara, con el pelado reullo, oye, la foto con Zamorano, buspado, te la voy a traer, te la voy a traer, te la voy a traer, sí, doctor, hay varias fotos en la viña de Bordeaux, ¿está bien? No, no, ¿qué? Fuimos a hacer una nota, nos invitaron a una viña en Bordeaux, Santemilón, espectacular, y este tonto, puso mal el micrófono, y salió todo el audio malo, tú cachás, que nunca fue la nota al aire, porque el audio estaba malo, sí, por tu culpa, pato, si vos tenés que preocuparte de eso, y el gal, yo así una sola cosa, todavía me acuerdo, el tipo que nos invitó, Patrick Mosell, que me llamaba, y me llamaba, y me, cuando va a salir la nota, y yo hasta que le dijiste a Patrick, salió el audio malo, por culpa de este huevo, no, dije, pues salió mal el audio malo, no, no, pato, esa, esa es toda tuya, toda tuya, ya, nos vemos el domingo muchachos, a ver noticias, adiós, ¿sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos, con el software de recursos humanos, preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas, y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial, porque con las soluciones de de Fontana, podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo, y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa, de forma 100% online, no importa si estás recién comenzando, o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur, para todos, de Fontana.